hola amigas y amigos como están espero que muy bien ya estamos aquí un día más desde el volante y hoy les quiero platicar de la nueva toyota siena híbrida 2021 en la cual pues no digamos que vengo divirtiendo pero si vengo disfrutando de ella pues si les late acompáñenme y amigas y amigos pues hoy me convertí en papá de papaban de mamaban de mami van si y vengo en la que yo creo que es la mejor ahorita en el segmento por un simple motivo sobre las demás la economía combustible que me tiene sorprendido bastante para bien sí y pero antes de hablar de la economía de combustible les quiero platicar de las bondades de la de las minivan en general si vamos a dejar el entusiasmo por un lado vamos a dejar la emoción por allá en la casa se quedó etcétera y les voy a platicar de lo prácticas que son sí y lo seguras etcétera porque miren mucha gente piensa en espacio y obviamente lo primero que piensa es un es y vi sí pero un es y vi no les va a dar el manejo que les da una minivan que es mucho más similar a un auto a un sedán que a una camioneta si entonces por ese lado tienen también una mayor seguridad una mayor estabilidad un mejor aplomo en el sentido del manejo pues y eso va implícita la seguridad sí porque porque son más estables que cualquier es y vi este tienen el espacio enorme como pueden ver sí y esa practicidad de inclusive ingresar y salir de ella mucho más sencillo que en un suv y que en algunos casos en algún serán dependiendo del serán este de la altura etcétera entonces todas esas bondades le ofrece una minivan insisto ahorita vamos a hablar un poquito más del espacio pero hablando del manejo y en específico de ésta si dejó a un lado los motores de 6 y ahora tenemos un motor un tren motor híbrido con un motor 4 cilindros de 2.5 litros y 189 caballos creo pero tenemos 175 libras-pie de torque pero tenemos los motores eléctricos del sistema híbrido que entregan un torque ya combinado de 200 de 200 libras-pie de torque sí y un total de 240 caballos con eso y la atracción a las ruedas delanteras la verdad se mueve muy bien la camioneta si tenemos una caja cbt que pues independientemente de lo aburrido este insisto venimos en una minivan entonces no nos queremos divertir pero administra muy bien la potencia sí y me vine precisamente acá a esta subida para que vean como 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 responde si más allá de que ahorita obviamente vamos a baja velocidad pero cuando en una subida le damos un pisotón a una camioneta oa un auto este híbrido de repente de repente vemos que sufre sí y en este caso miren 70 y cacho kilómetros por hora de haber venido en 40 ahora vean cómo se mueven las curvas a comparación de una de un suv vamos a tener mucho menor sensación de que se va uno digamos del ladito no porque porque el centro de gravedad es un poco más bajo un poco entonces la la sensación de aplomo es es muy buena realmente si el el sistema híbrido lo que hace es entregar esa ese torque inmediato a las ruedas delanteras y nos ayuda a hacer rebases a incorporarnos a una avenida a una carretera este sin mayor problema y ahorita por ejemplo venimos subiendo sin mayor esfuerzo de repente el motor se revoluciona un poco insisto tenemos una transmisión cvt pero no se siente que le falte potencia y el aplomo que tienen las curvas insisto para hacer una minivan es muy bueno si se siente bien firme pegada al suelo tiene un poquito de de rol se le llama la carrocería gira pero es muy muy leve a comparación de una camioneta hace poquito maneje aquí este un suv y no no se siente el aplomo que se siente en en esta minivan sí entonces pues bueno este así en cuanto a el aplomo y la aceleración en subidas etcétera obviamente no traigo carga pero no debe de ser gran problema sobre todo a la hora de querer rebasar o algo porque les digo insisto ese torque de inmediato que entregan los motores eléctricos bueno si ahora de cuando esté uno detenido o a baja velocidad cuando uno acelera uno podría pensar que va a ser también lenta no de estar parados totalmente a querer acelerar y no nada más lejano que eso responde bastante bien si no tendrá ese ese empuje o el sonido etcétera de un motor seis cilindros pero aún así inclusive hasta digo no se trata de eso pero inclusive hasta patina un poquito las llantas este si no modera uno el acelerador miren escucharon ahí patina un poco este el control de atracción aquí prende el foquito y hizo muy bien su trabajo en una parte plana casi subidita entonces este pues muy bien si en cuanto a manejo a mí se me hace que es adecuado insisto venimos en una minivan no se trata no venimos en el supra sí pero aún así muy bueno ahora la economía de combustible que insisto me tiene sorprendido yo pensé que iba a dar unos 12 a 13 me estuvo dando algunos días bueno los primeros días que la traje muy tranquilo y me anduve moviendo bastante medio 15.1 kilómetros por litro para una minivan y de este tamaño guau es muy bueno si es cierto la traje sin carga etcétera pero aún así se me hace bastante bastante bueno y si le sumamos que el manejo no es malo al contrario se me hace bueno si nada emocionante ni nada pero bueno entonces pues insisto me tiene sorprendido la comodidad que brinda una minivan si por estar basado en una plataforma de sedán si es la plataforma tn g a extendida la plataforma de toyota que la usa digamos en el camry por ejemplo si entonces es muy buena plataforma la rigidez estructural la plomo que le brinda eso este a mí me gusta repito calibrándonos a que estamos en una minivan si no es el supra ahora esa misma plataforma le da un grado de confort bastante bastante bueno porque porque al ser primero extendida la distancia entre ejes es larga entonces absorbe muy bien esas imperfecciones que hay en los en los caminos en las carreteras este y hace que las los pasajeros la sientan muy poco si y por otro lado también la suspensión aunque es blanda al grado de que hay un poquito de cabeceo de la carrocería nada preocupante pero aún así esa suspensión hace que no se sienta nada miren esta imperfección aquí en el pavimento que vieron este realmente no se sienten ni siquiera un poquito si y les platicaba cuando hice el vídeo por ejemplo de camry que esta misma plataforma ya tiene una rigidez en la suspensión este que inclusive rica y en y en siena no se siente así o sea no se siente rico pero del lado cómodo no del lado de deportividad que no es la vocación si entonces insisto bien el espacio es enorme si es enorme tenemos aquí adelante vamos como reyes dos personas este conductor y pasajero delanteros vamos como reyes y con con el espacio que queramos también por ejemplo aquí para los brazos este almacenamiento tenemos aquí tenemos acá tenemos dos portavasos un lugar para poner ahí cositas otro acá también tenemos un cargador inalámbrico que ahí se me hace que le falló un poquito a toyota porque no le puso algo de hule este simplemente pues un plástico rígido ahí este con un topecito de un lado y un topecito de otro pero creo que en curvitas por ejemplo como ahorita las que andamos dando si uno las toma un poquito rápido ahí el teléfono se va a mover pero aún así pues bueno está bien si en carretera no creo que se mueva gran cosa en rectas etcétera entonces este bien por el equipo ahí tenemos aquí la la palanca que gracias a dios no le hicieron como prius porque les encanta hacer todo igual este me gusta y la disposición los controles el freno de emergencia o de mano este el modo de manejo que también eso quiero mencionar que ayuda bastante miren lo vamos a poner en modo sport sí que si hace que reviva bastante vean por ejemplo aquí otra vez patinó y voy subiendo bastante bastante rapidito si setenta y tantos kilómetros por hora en una zona residencial pues no es lo más prudente pero vean o sea las curvas las toma bastante bien si con el modo sport despierta lo que lo que en un ratito se quisieran emocionar este sin que se sientan en un supra o en un cambridge inclusive pero aún así este es bueno el modo de manejo eco pues obviamente le hace un poquito más lenta en los arranques sobre todo pero si les va a ayudar bastante en la economía yo lo usé un par de días al inicio y yo creo que fue parte de lo que me ayudó a lograr esos 15.1 kilómetros por litro si tenemos bueno este ya sabemos el aire acondicionado este trasero también allá con sus salidas para los pasajeros tenemos asientos climatizados también lo cual la verdad es una chulada este la piel no me encanta aunque es perforada se ve bonita pero no me encanta la sensación sobre todo aquí a los lados no se ve tan tan refinada pero aún así se ve bien si los terminados aquí terminados tipo madera se agradece que no hayan puesto negro piano aquí aunque allá afuera si pusieron y ahorita vamos a hablar de eso este su pantalla una disposición este pues tradicional nada arriesgado ni nada lo cual pues es característico de toyota entonces no hay mucho que comentar al respecto tenemos android auto tenemos apple carplay y todo lo que podemos ahí buscar de infotenimiento pues obviamente con nuestros teléfonos ahí lo podemos este lo podemos usar si el tablero acá adelante pues es una pantalla central con información ahí del vehículo de navegación o lo que sea su velocímetro y su indicador que no es un tacómetro es un indicador de eficiencia digamos donde nos dice si vamos en modo cargando cuando estamos en bajadas por ejemplo soltando el acelerador los frenos regenerativos recargan las baterías cuando vamos acelerando un poco que solamente estamos en modo eléctrico y obviamente el modo de poder cuando damos un acelerón y el motor de combustión interna empuja la camioneta a la vez que carga las baterías si tenemos ahí el sistema de información para ver cuando el vehículo cuando el motor está cargando cuando las baterías están cargando por los frenos regenerativos cuando estamos acelerando y está el motor eléctrico perdón el motor de combustión interna empujando etcétera y es divertido ir jugando un poquito con ese indicador este para ver cómo está funcionando el auto inclusive hasta uno puede jugar para tratar de cargar lo más posible las baterías es lo que yo he tratado de hacer en estos días y la verdad es entretenido en cuanto equipo bien tenemos esta pantalla acá arriba este 12 pulgadas de info entretenimiento por las mismas conexiones ahí atrás tenemos un hdmi aparte de los puertos de carga usb donde podemos conectar hay una consola tenemos también un un puerto de 110 volts para conectar quizá una consola o algo que queramos ahí este para entretenernos y bueno los asientos traseros como pueden ver en la segunda fila tenemos asientos individuales no es un asiento de banca aunque hay una opción para poner ahí una banca este en la versión que uno que uno elija con esa opción pero en este caso tenemos este los dos asientos ahí simplemente separados muy buen espacio si uno lo recorre hasta atrás uno casi se puede acostar aunque tiene una cosa y para levantarse tipo los aviones o algunos autobuses inclusive para poner las piernas es muy poco práctico a menos que vayan niños ahí este si van a poder estirar y levantar los pies bien si no pues no realmente aunque hice yo el asiento hasta atrás este no no me resultó cómodo y en los asientos de la tercera fila si es un poco reducido el espacio para tres personas como toyota lo anuncia pero para dos personas es bastante bueno si aunque dos personas altas por ejemplo yo mido 182 este si la cabeza tengo muy poco espacio aunque si si hay buen espacio hacia adelante y me recorro poquito pues no tengo gran problema no tenemos allá atrás también mucho espacio de almacenamiento más puertos de carga usb tenemos también las portavasos etcétera mucha comodidad y eso es lo que son las minivanes comodidad si comodidad y practicidad porque también recordemos que las puertas son deslizables abran abren las laterales traseras abren hacia atrás entonces eso brinda muy buen espacio para entrar y salir aparte del espacio de la puerta en sí también el espacio de perdón la facilidad de acceso no este no me gusta tanto por ejemplo que para entrar a tercera fila a mí inclusive se me hizo más práctico entrar por aquí a la segunda fila y pasar por en medio de los dos asientos que mover el asiento si queda muy poco espacio para mover los asientos traseros y acceder a la tercera fila entonces se me hace más práctico entrar por la segunda y pasar allá hacia la parte trasera si cosas de de practicidad pero aún así insisto a un lado de un SUV de tres filas que tiene uno que ser contorsionista para entrar en la segunda fila no digamos en la tercera pues imagínense no este con esta con esta puertota con estas puertotas obviamente son de activación eléctrica las puede uno abrir inclusive con el control remoto entonces muy bien el tema de la compuerta trasera este muy buen espacio de carga ahí atrás los asientos obviamente son abatibles entonces tenemos ahí mucho más espacio de carga en la tercera fila cuando abatimos los asientos pero aún así sin abatirlos ese hueco que está ahí hacia abajo del piso le da muy buen espacio de carga no se necesita abatir para un viaje normal de este seis siete personas y son tres niños este sin gran problema no el espacio de almacenamiento esto es muy bueno allá en cajuela y la compuerta trasera pues que se abre ya sea este tradicionalmente con su botoncito o también con lo que se puso de moda y de poner el pie darle una patadita y debajo de la fascia trasera y ya con eso este abrimos la compuerta trasera no entonces digo esa practicidad de insisto el espacio extra que esta cosa si da inclusive más que que una o comparable con una suburban y con un consumo muchísimo menor una suburban a una expedition si el manejo que es mejor el aplomo la estabilidad y por ende la seguridad que da pues si no ahora en cuanto a seguridad simplemente como comentario a mí me hubiera gustado que tuviera un poquito más de sistemas de asistencia a la conducción o un poquito más por decirles este políticamente correcto por decirlo políticamente correcto pero no tiene si no tiene más allá de la advertencia de objetos en el punto ciego autos vehículos obstáculos este pero ya no tenemos control de crucero adaptativo no tenemos tampoco este frenado automático de emergencia cosas que ya en un auto de este nivel de equipo yo esperaría que si tuviera así y sobre todo también porque es la joya de la corona de toyota no este toyota y su practicidad y su comodidad y su y su fama de pues de eso no de confort este rayando en el aburrimiento y eso este en siena pues yo esperaría que tuviera esa ese equipo extra para brindar mayor seguridad mayor confort menos estrés en el en el tráfico etcétera y que la señora pueda ir atendiendo a los niños confiando en que si por un momento se distrae de la carretera no del camino pues tenemos un sistema que le va a ayudar a a evitar algún accidente no a minimizar el riesgo de tener algún accidente pero bueno así mi impresión de la toyota siena por fuera que les puedo decir el diseño no me gusta realmente se ve bien de lejos no sé se me hace una especie de exceso si en el diseño en la parrilla en las líneas este se ve bien de lejos pero ya uno esté fijándose en los detalles no me gusta la parte que sí me gusta mucho la parte trasera si este el conjunto de las calaveras la ventana la compuerta la fascia me gusta como insisto les dije es es baja si no eso no tiene la altura de un suv esa línea en la parte de abajo muy marcada pero con negro piano y es una incrustación hay de plástico si fuera una lámina pintada de negro de un tono muy brillante muy oscuro no tendría yo bronca pero es un inserto de plástico entonces ahí golpean piedritas del camino tierra etcétera y tarde que temprano en eso va a estar todo rayado y todo paco sí e insisto si aquí adentro a mí no me encanta este pues allá afuera no creo que vaya a durar mucho sí pero aún así el diseño llama la atención insisto no es que me guste no me gusta el diseño pero llama la atención si a comparación de por ejemplo de honda odyssey sí sí es un diseño más llamativo a mí en lo particular me gusta más el diseño exterior de pacífica por ejemplo pero si no tenemos insisto esto el transmotor híbrido que siena si nos da y nos da muy bien si este 15 kilómetros por litro en uso normal en ciudad normal digo tranquilón pero normal este pues es bastante bastante bueno y quien su prioridad sea esto la economía combustible la eficiencia bueno va a tener aquí la mejor opción no hay vuelta de hoja si no hay otra opción si su prioridad de siesta y la verdad para la familia para las vueltas llevar a los niños ahora que regresemos a clases presenciales este llevar a los niños a la escuela llevar a los niños a las actividades deportivas una vez que recuperemos toda esta normalidad este pues la economía combustible a nadie le va a caer mal y mucho menos con la practicidad que ofrece siena por sobre cualquier es y ubica pongan si cualquier minivan es mucho más práctica es más segura y se maneja mejor que cualquier suv si aunque le pongan lo que le pongan pero bueno insisto así fueron mis impresiones de siena ojalá que les haya gustado la minivan a mí me encantó y si lo que buscan ese espacio y practicidad pues no tienen otra cosa que buscar más que la una minivan y si su segunda prioridad o su primera dentro de las minivans es economía combustible pues siena es la mejor opción la opción a buscar sin darle vueltas pero bueno si les gustó la camioneta pero sobre todo si les gustó el vídeo amigas y amigos hay que aplicar la fórmula del inge ya se la saben no es bien sencilla es darle like al vídeo es suscribirse al canal activar las notificaciones para que estén al pendiente de las próximas entregas y compartir el vídeo con sus amigas con sus amigos a alguien más le puede gustar le puede llamar la atención quiere saber cómo es la toyota siena y pues aquí su amigo el inge se las platica se las presenta mientras pues los dejo y como siempre me despido hasta luego y que estén muy bien y